Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy estoy muy emocionada Pero porque... ¡Ay, no! Me estoy riendo Estoy muy emocionada porque voy a estar checando a Sexy Girl con D. Disney Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa from Blackpink Entonces todo el mundo se enojó, todo el mundo se burló, todo el mundo dijo que qué onda Que literalmente fue como ese video donde todos hagan su parte y después lo pegamos Y pues yo vi los memes de Lisa from Blackpink y yo dije, dude, realmente tuvieron que haberla puesto así Pero bueno, nada más si viste esa parte, no escuchaba la canción, no estoy ni siquiera segura de que voy a estar escuchando Pero bueno, DJ Snake tiene muy buenas canciones, su más famosa fue Taki Taki Lo chistoso es que cuando estuve en Estados Unidos la canción de Taki Taki sonaba sin Ozuna O sea, luego luego sonaba a esta Selena Gomez Entonces espero que no hagan eso, por favor Que la cambien Pero bueno, vamos a estar reaccionando a DJ Snake con Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa from Blackpink Sexy Girl or SG Así que vamos a ver Si vieron en el canal, no olvides checar el demás contenido que tenemos para ti Tenemos una playlist donde tenemos a Blackpink Tenemos una playlist de K-pop, una de reggaeton, una de another product De todo ahí en ese canal Y pues bueno, puedes ir a checarlo No olvides suscribirte, compartir, dejar un like Activar la campanita de notificaciones en caso de que te suscribas Y bueno, ahora sí vamos a ver a SG con DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa from Blackpink El ladrón de los chacent El ladrón de los chacent ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime qué va a hacer Sexy girl Dime qué va a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame cómo acá está esta lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasarla, búscate en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasarla, búscate en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl Dime qué va a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Yo quiero saber lo que tú sabes hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!